El Ministerio de Industria y Comercio juramentó sus directores y representantes provinciales acá en el Cibao en un acto que estuvo a cargo del director regional en el norte de esta institución, Víctor García Sued, quien les exhortó a los nuevos funcionarios a trabajar para impulsar el programa de creación de nuevos empleos. Durante la actividad destacaron que las MIPIMES alimentan al país porque representan al sector que sirve de esponja para la economía, ya que dicen tienen 1.4 millones de unidades empresariales que representan el 98% de todas las empresas del país. Que quejen a los medianos productores que necesitan de la mano amiga del gobierno, con la sectoría, ¿por qué no decirlo también con el financiamiento de la vaca solidaria y las instituciones de servicios financieros de la República Dominicana? Las MIPIMES, como decía el señor Valverde, que representan una cantidad enorme de fuentes de mano de obra, que representan un cuarenta y tanto por ciento del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Yo pensaba que era mayor.